¿A dónde crees que vas? Voy a salir, Roberto. Yo no pienso quedarme aquí encerrada contigo, mucho menos estando todo así. Ya te dije que no vas a salir de aquí. Tú no tienes derecho a decirme que... Soy tu marido y tengo todo el derecho de hacer lo que quiera contigo. De aquí no vas a salir, Amanda. ¿A dónde crees que vas? ¡Suéltame! ¡Suéltame!